Más de la casa del rosal y del sol Y del sol Me arruchó la pioquina de la brisa y el palmar Y por eso tengo el alma como el alba primorosa Y por eso tengo el alma como el alba primorosa Delirizad Delirizad Amo, lloro, canto, sueño Con clave de pasión, con clave de pasión Amo, lloro, canto, sueño Con un nuevo albúen fin y me salvo otro del verbo azul Yo nací en esta ribera de la ronca mi cantor Soy el barro de la tribuna, de la pioquina de la brisa y el palmar Y del sol Me arruchó la pioquina de la brisa y el palmar Y por eso tengo el alma como el alba primorosa Y por eso tengo el alma como el alba primorosa Delirizad Delirizad Amo, lloro, canto, sueño Con clave de pasión, con clave de pasión Amo, lloro, canto, sueño Con un nuevo albúen fin y me salvo otro del verbo azul Yo nací en esta ribera de la ronca mi cantor Soy el barro de la pioquina, de la pioquina de la brisa y el palmar Y del sol Y del sol Y del sol ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!